Los trabajadores de Inauta, Cuarambó, actualmente atraviesan condiciones laborales insalubres. La falta de personal hace que se vea gravemente afectada la atención y cobertura de las niñeces y adolescencias, sobre todo las que son derivadas para la atención y protección de 124 horas. Las adicciones y problemáticas de salud mental, que gravemente aumentan en las adolescencias, todo impacta en el desborde y alta demanda de la atención que es mandatada a nuestro organismo. El cual es atendido por trabajadores que atraviesan largas jornadas laborales sin compensaciones económicas, acordes, ya que escasean las horas extras y se pagan estas horas de más con compensatorios, los cuales acumulan días de licencia y descanso en los trabajadores, que en su mayoría no son permitidas usufructuar por la propia falta de personal. La decadencia en los recursos y las herramientas adecuadas para el abordaje de atención en la familia y la comunidad es preocupante. Los trabajadores llegan al territorio muchas veces solo con el cuerpo, ya que carecen de recursos y respuestas para proponer a las familias, muchas de ellas disminuidas en capacidad de cuidados de los niños y niñas que allí viven y que se agravan porque la familia no tiene muchas veces que darle. Es por eso que los trabajadores organizados, mediante la herramienta sindical, se plantearon generar un documento de incidencia nacional para proponer el inagüe que el país necesita. Revero una institución obsoleta que ha quedado en el tiempo en cuanto a sus lineamientos programáticos para la intervención necesaria. Este documento será presentado a los diferentes precandidatos a la presidencia. Se necesitan presupuestos adecuados, repensar los espacios laborales, repensar las acciones que se deben generar socialmente como organismo real de protección, con alcance universal a todas las familias. Sumado a esto, todos los trabajadores de COFE hoy luchan contra el injusto régimen impuesto de manera directiva sobre certificaciones médicas, que violenta a los trabajadores, recorta derechos y viola la ley de negociación colectiva de 18.508. Daremos peleas llevando adelante acciones y denuncias, entre ellas en la OIT. Los trabajadores municipales han avanzado en la readecuación escalafonaria de muchos compañeros y compañeras que injustamente cumplían tareas que no correspondían a su escalafón. Este avance ocurrió gracias a la lucha organizada del sindicato. De todos modos, aún continúan siendo que les cobran uno de los salarios municipales más bajos del país. Para la gran mayoría de ellos y sus familias, es imposible acceder a los servicios y canasta básica. 114.296 para una familia de cuatro personas. Es vergonzoso observar las condiciones laborales de algunos compañeros municipales. Sin ir más lejos, hace solamente unos días, trabajadores de vialidad urbana se tuvieron que proteger de la lluvia debajo de una lona sin las mínimas condiciones de seguridad y sus necesidades fisiológicas realizarlas detrás de un árbol ya que continúa en debe la solución de los baños portátiles. Pero esta administración sí contaba con dinero para inaugurar una obra faragónica que se reserva para los elegidos, a la cual la familia municipal trabajadora no puede acceder. Históricamente vienen en un franco retroceso. Les quitaron la cobertura de salud total. Sistemáticamente las empresas tercerizadas vienen sustituyendo a la mano de obra municipal. Aunque tienen un costo muy superior y posteriormente son los municipales que terminan los trabajos que dejan sin fin estas obras. Han ido perdiendo puestos de trabajo de mano de obra calificada, con la clausura de la carpintería, la herrería, la gomería y el lavadero de autos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el próximo cierre? ¿Clausular la dirección de obras? ¿Dónde terminará este vaciamiento de la mano de obra municipal? Estamos asistiendo a un masivo ingreso de nuevos trabajadores sin ningún tipo de llamado o concurso. El 98% de los ingresos en esta administración se dio por esa vía. ¿Dónde queda la transparencia de la gestión departamental? La ley provee grupos laborales inclusivos para personas con discapacidad, para afrodescendientes y para la población trans. ¿Dónde están esos trabajadores? El sindicato de Quiñeleros continúa en lucha, junto a la asociación, para lograr que se les permita aportar al BPS. Cabe recalcar que ya se aprobó el artículo 522 en la última remisión de cuentas, donde expresa que se conformará una comisión para estudiar una solución para todas y todos los quiñeleros. En el departamento de Tacuarembó han pasado por momentos difíciles, ya que en muchas máquinas casi no se puede recepcionar apuestas debido a esa antigüedad. Hoy cuentan con máquinas nuevas, pero aún persisten compañeros con dificultades para trabajar, ya que estas no tienen internet propio ni se conectan por wifi y desde la banca no han dado una solución. Por tal motivo es que exigimos al Poder Ejecutivo la confirmación de dicha comisión y a la banca de Tacuarembó una pronta solución. Es importante también destacar la preocupación con el enorme aumento de la cantidad de accidentes graves y mortales relacionados con el trabajo. Esto se explica claramente por la ausencia de controles y las violaciones de los derechos de los trabajadores. Con respecto a la educación, los trabajadores de la misma exigen promover la participación como elemento central en la construcción de política educativa del Estado. Entender la laicidad contrapuesta a una educación dogmática como un principio que priorice una educación con base en las ciencias, disciplinas, saberes y artes. Se deben garantizar tres elementos centrales de su proyecto educativo popular y emancipador. Autonomía y co-gobierno con rango constitucional para los entes autónomos de la educación. La educación no puede ser un botín electoral y estar subordinada a los intereses de los gobiernos de turno y mucho menos someterse a sus vaivenes que en definitiva atentan contra los derechos de los estudiantes y trabajadores. Un piso presupuestal que permita abarcar las necesidades educativas concretas tales como infraestructura, cargos, grupos, recursos didácticos, entre otros. En este sentido, se debe retomar y actualizar la propuesta de Seseo del año 1994 de modificar la constitución para garantizar un mínimo del 6% de PBI para NEP, UDELAR y UT sin participación público-privada. La educación como derecho constitucional y no como bien de mercado. Cortar con cualquier lazo con organismos internacionales de crédito que inciden en las políticas educativas o empresas que condicionen los aprendizajes. Los compañeros del sistema de cuidado reclaman capacitación y formación permanente para desarrollar la tarea de forma satisfactoria. Generar un sistema coordinado con los demás servicios que se vinculan a los cuidados de la protección social, cada uno desde la pertinencia y competencia que corresponde. Educación, salud, seguridad social y derechos humanos. Los organismos responsables de las infraestructuras deben considerar las barreras o la accesibilidad para distintas formas de dependencia. Niñez, personas mayores, personas con discapacidad, etc. Regulación laboral de las trabajadoras para que no se sigan precarizando las condiciones de la tarea. Marcar una misma línea cada hincapié en la mejora de las condiciones de contratación del personal. Esto es, acelerar los trámites y que los usuarios tengan rápido acceso al servicio ya que se han constatado atrasos de hasta dos años. Vivienda. Cartera de tierra departamental y nacional con un acceso democrático y de esta cartera. Establecer un porcentaje para la vivienda social acorde al déficit habitacional en el departamento y en el país. Agilizar los procesos de adjudicación de préstamos y trámites para la construcción de viviendas. Conformar un instituto de asistencia técnica que sea del Estado. Regular los costos de los mismos y garantizar la continuidad de las asistencias técnicas después de entregada a la vivienda. Integrarnos a ámbitos de discusión de políticas de vivienda. Nada que se vaya a construir para nosotros puede ser sin nosotros. El derecho a la vivienda no puede estar alejado del derecho a la ciudad. Accesibilidad, convivencia, deporte, cultura y esparcimiento. Subsidio a la cuota. Se deberá tomar no solo los ingresos, también los egresos. Ejemplos, costos de salud, alimentación, transporte, educación, energía y agua. Un 5% anual de interés sobre los préstamos es una carga muy pesada. Se deberían estudiar rebajas significativas. Estudiar la carta fundacional de MEVIR para adaptar a la posibilidad de construir en la ciudad con un especial foco en los asentamientos irregulares y zonas inundables. Con respecto a la justicia, más recursos para poder implementar la ley de género en su totalidad. Se aprobó, pero sin presupuesto y sin rubro. Necesitamos recursos humanos y económicos. Se necesita la creación de mayor cantidad de juzgados de género. Con eso, más edificios y recursos humanos. Destinar fondos para completar la reestructura, si bien esta última rendición se empezó a incrementar, se necesita que se complete. Creación de una oficina de salud laboral dentro del Poder Judicial necesaria para las características específicas de nuestra labor. Generar condiciones para que se cumpla con el artículo 252 se pague a los funcionarios judiciales por la invivisión de trabajar en cuestiones relacionadas con la justicia. Y, por supuesto, reforzar el talario de los trabajadores. Salud. La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud fue el inicio de un campo estructural positivo. Este proceso de acumulación política, social, institucional y gremial fue creando el marco y las condiciones necesarias para su cuesta en práctica que permitió avances significativos en la cobertura, las prestaciones y la equidad en la salud. Es una bandera histórica y una propuesta programática del Movimiento Popular Todo y de los trabajadores de la salud en particular. Uno de los rasgos distintivos del Sistema Nacional Integrado de Salud es que el centro de su concepción es el ser humano y su desarrollo pleno. Es así que el sistema de salud debe constituirse también en instrumentos de educación, compromiso con la salud individual y colectivamente de democracia y de justicia social. En todos sus componentes, la forma de financiamiento, el modelo de atención y el modelo de gestión. Posibilitando de esta forma la transferencia de poder desde los grupos que históricamente se han enriquecido con la enfermedad de los uruguayos hacia el pueblo. Por esto, la reforma contó de sus inicios con la férrea oposición de los sectores médico-empresariales y la gran burguesía. Hoy podemos decir que la reforma del sistema de salud no solo se ha estancado, sino que ha retrocedido. Los uruguayos de a pie cada vez encuentran más barreras económicas para acceder a una atención de calidad, los tiempos de espera para las consultas son inadmisibles y las soluciones que proponen las instituciones es que la gente pague de su bolsillo. Sobrecuotas para obtener un turno en tiempo y forma, para internarse cuando necesitan una sala digna con atención a enfermería adecuada. El Ministerio de Salud Pública no controla adecuadamente el cumplimiento de las metas asistenciales ni el costo altísimo de nuevos medicamentos y técnicas de diagnóstico y tratamiento de los usuarios que deben pagar en forma particular. Música Música